...de la fuerza de la constitución, siéntase de verdad en toda la expresión de la palabra... ¿Qué tal que vine a visitarlo? ¿Qué pasó? Pues es que, ¿sabes qué? Quería beber a Paul en estas fachas, y pensé en el Halloween, entonces, no sé, compárense usted, Arturo Carmona, Paul en Fande, temporada de Halloween, a ver qué le pasa. ¿Cómo? 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 Ahora que ya va a ser el día de muertos, quiero preguntarle a usted, ¿cómo eran esas fachas que ustedes estaban chavitos en Montreal, o sea, esas cosas nunca se nos olvidan, ¿no? Sí, con los amigos los cuantos nos gustaba mucho hacer travisuras, ya ves que era, eh, calaverita, otra visura, ¿no? ¿Cómo? Ah, 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 y sí, nos daba como que las hacíamos, ¿cómo decíamos? Noche de luz, la sala, bueno, noche de luz, la sala, bueno, noche de luz, la sala, bueno, así es. Sí, 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 sí.